Bueno, esta es la Vicaría para la Educación del Arzobispado de Santiago. Esto es una presentación breve del stand. Quiero que te fijes en este pendón, donde está el logo de la misión permanente, porque este año hemos querido darle un énfasis en este concepto, que es renovar la pasión por educar. Un concepto, un lema que hemos querido permear en las distintas acciones tenemos los vínculos especialmente con el mundo de los colegios a través del modelo de escuela católica, un modelo a partir del cual los directivos pueden gestionar la identidad católica de los colegios con excelencia. Y en ese contexto un trabajo muy cercano con las pastorales escolares y con los profesores de religión. También está el área de Pastoral de Educación Superior, con lo cual se ha desarrollado un trabajo en torno a barrios universitarios para acompañar mejor las pastorales y las comunidades universitarias, especialmente de las universidades laicas. siempre mejorando el vínculo con las pastorales de las universidades católicas. Y como uno de los desafíos es mirar todo lo que hacemos con un carácter misionero, con el vicario hemos querido socializar el discurso de lo que la vicaría piensa, de lo que es la educación de calidad y por eso se han ido construyendo diferentes documentos de trabajo para las comunidades educativas para que haya un aporte desde la iglesia hacia este concepto y debate sobre la educación de calidad. Y en nuestro vínculo misionero con la sociedad civil hemos desarrollado diferentes propuestas como una propuesta de profesión docente, convivencia escolar, la campaña de un trato por el buen trato, una mesa de trabajo en torno a la inclusión, una propuesta educativa para niños y niñas que han desertado del sistema o que los han expulsado del sistema, una propuesta de trabajo con la educación intercultural y una propuesta de trabajo para potenciar el derecho de los niños y niñas a la educación de calidad. Hola, bueno, estas son las comunidades cristianas de trabajadores donde celebramos las cuatro dimensiones de la pastoral en el lugar de trabajo. Acompañamos a voluntarios que quieren compartir su fe y aquí tenemos algunos de ellos de los coordinadores de la Municipalidad de Santiago, por ejemplo, donde tenemos una comunidad, la pastoral San José Obrero y también de algunas reparticiones privadas. Así que los invitamos a conocer las comunidades cristianas de trabajadores. Los invitamos a conocer las comunidades cristianas de trabajadores. Bueno, desde la Vicaría de la Zona Oriente se ha tratado de acuñar el concepto de la misión permanente que es lo que queremos plasmar en estas velas que estamos entregando para ustedes. Entonces, que la misión no sea algo pasajero, sino que permanezca en las comunidades. Y las parroquias, después de hacer un discernimiento, han tratado de hacer algunas opciones por los adultos mayores, por los jóvenes, por los niños, por los más pobres, enfermos, etc. Entonces, dependiendo de la inquietud de cada parroquia, se ha tomado una opción y desde ahí se ha hecho la misión. Así que los invitamos también a visitar nuestro stand y aquí nos van a contar dos experiencias territoriales desde las mismas parroquias, de cómo se han ido a hecho misiones en el estadio y también las visitas permanentes. Bueno, este proyecto se llama Ar de Puente Alto. Es de la juventud de Chenstadt. Participamos jóvenes de Chenstadt. Se trata de... El lema del proyecto es formar hogar en Puente Alto. En esa comuna queremos llevar el hogar, tanto material como físico y espiritual. Y lo hacemos mediante varios talleres en el Colegio Padre José Kentenich, de la comuna, donde hacemos catequesis para los alumnos del colegio, talleres deportivos, artísticos, talleres para niños. Y también mediante una comunidad de tres jóvenes que cada semestre se va a ir allá a la villa. Y ahí la idea es generar vínculos con los vecinos, ayudar en la vida del blog, trabajar con las familias, principalmente formar vínculos y llevar a Dios a ese blog y a esa comuna. También trabajamos con la capilla, el sector, con las juntas de vecinos y eso. Bueno, nosotros estamos aquí de la Pastoral de la Diversidad Sexual, que funciona al alero de la Comunidad de Vida Cristiana, CDX. Estamos muy agradecidos por la invitación que recibimos del arzobispado, dando a conocer nuestra pastoral. Y les voy a dejar con Ismael, que es el coordinador general del Grupo GLB. Nuestra pastoral, que está al alero de la CBX y vinculado a la Compañía de Jesús, acoge a homosexuales, gays, lesbianas y a sus familias que quieren hacer un camino de fe, integrando su sexualidad y buscando también abrir nuevas puertas en la Iglesia a través del diálogo con los sacerdotes, con las parroquias y con los obispos. El Grupo de Padres de la Pastoral de la Diversidad Sexual funciona desde el año 2012 y este grupo acoge a padres, madres que tienen hijos o hijas homosexuales. Hacemos un camino en comunidad de reencuentro con la fe muchas veces, de acogida, de contención, de ir teniendo una comprensión más sana y adquiriendo conocimientos acerca de la realidad homosexual que muchas veces no conocemos y eso hace que tengamos muchos principios incorporados en nuestras vidas que nos hacen más difícil una apertura a esta realidad. Solamente agradecer nuevamente la invitación. Nos alegra que podamos mostrar esa parte de una Iglesia inclusiva. Soy Judith, participo del Grupo LGB de la Pastoral de la Diversidad Sexual y para nosotros es una gran alegría poder mostrar que la Iglesia tiene espacio para personas homosexuales, sus papás, sus familias y estamos especialmente agradecidos a la CBX, como dijo Ismael, que nos acoge, que tiene un espacio que nos hace participar de su vivir y que nos deja experimentar que somos hijos e hijas amadas y amadas por Dios y de su creación buena y querida. Gracias. Nosotras somos del movimiento de Schoenstatt, de la juventud femenina y nosotras hicimos las misiones territoriales de invierno. Esta consiste en quedarnos en nuestro mismo lugar, en nuestro barrio, y hacemos actividades en torno a nuestro barrio para recordar que Dios existe y misionar en nuestro entorno. Siguiendo el llamado del Papa en la JMJ y visitamos a los hogares de ancianos, que son las periferias existenciales, que dice el Papa, vamos puerta a puerta, misionando por nuestro barrio. También en los semáforos hacemos intervenciones urbanas, que consisten en hacer un show en la luz roja, que se trata de recordarle a las personas que Dios está con ellos y que, bueno, era el día de la Virgen del Carmen. Entonces, para que lo tuvieran presente, también vamos cantando en el metro, las personas se alegran, como causamos un impacto. Recordarles que nosotros somos católicos y que no estamos apagados, sino que queremos compartir nuestra fe. También ponemos un puesto en la feria con la Virgen Peregrina para que pueda misionar, para que las personas escriban sus peticiones, ofrezcan cosas a la Virgen y se puedan acercar más a Dios. Estas son dos parroquias de la zona oeste ubicadas en Maipú y en Pudahuel. La parroquia Cristo Resucitado de Maipú tiene una experiencia misionera de largos años y ellos tienen un material que se llama el kit del misionero y ellos van con un surtido de materiales para entregar a cada familia. Si la familia es católica, se le entrega un autodesivo que se pega en la ventana o en la puerta para dar testimonio y también se le ofrece los servicios que la parroquia puede entregar y también se hace una pequeña ficha de inscripción para saber si hay personas enfermas o con alguna necesidad en particular y se entrega un aléxio divina para que la familia pueda continuar rezando. La parroquia Santa María del Sur de Pudahuel tiene una pastoral misionera. Ellos han realizado un trabajo de estrecha relación con la pastoral social, hacen visitas y servicio con niños. Hay una campaña del cuaderno que han tenido un éxito rotundo. Y también la Virgen Misionera que durante tres años ha visitado alrededor de 600 familias. Y esa es la experiencia de Pudahuel Sur con niños sobre todo y trabajo para la comunidad. Hola, buenos días. Estoy representando a Fundacio Comunidad Cristiana a través del Centro Ocupacional Ortiterapéutico que es un lugar para personas que están aisladas por su limitación física o mental. y los invitamos a reproducir plantas medicinales. Esto es en Huechuraba, en el Salto Norte, 5625. Y podemos también preguntarle a Sonia que ha venido con nosotros para ver cómo ha sido para ella la experiencia de ortiterapia. ¿Cómo ha sido para ti estar en este terapia? Buenos días. Estoy muy contenta por estar con la profesora Mónica. He aprendido muchas cosas con las plantas y de ahí cambió mi vida totalmente. Como no era tan gracia que me recibieron con los brazos abiertos. Y más encima me regalaron el don Jorge me regaló una Biblia. ¿Cómo no ya está contenta y no ya está agradecida por eso? Gracias. Bueno, yo soy Elisa Montalva. Soy psicóloga coordinadora del Centro de Atención Familiar. Y junto con un equipo de profesionales entregamos un servicio a toda la familia de la arquidiócesis. Contamos con colaboración de psicólogos, psiquiatras, asesoría jurídica, acompañamiento espiritual con un diácono permanente de la Delegación para la Pastoral Familiar. Y nuestra apuesta es entregar un servicio concreto y efectivo a las familias que están en conflicto, en crisis o en quiebre para poder reparar las heridas que arrastran en su historia de vida. Hasta ahora ha sido una iniciativa bastante fecunda. Acompañamos a más de... Llevamos más de 20.000 atenciones realizadas en nuestra trayectoria. Tenemos ya 19 años de servicio a la comunidad. Y gracias a Dios este año estamos replicando este servicio concreto de la iglesia a las familias de nuestra arquidiócesis en las distintas zonas. Se creó en julio, ya se inauguró el centro en la zona norte, en la parroquia Santos Apóstoles. También estamos potenciando los centros de la zona oeste, la zona norte, zona cordillera. Y confiamos en Dios que esto sea fecundo también en las zonas.